Quiero iniciar este video dándole gracias a Dios por permitirme hacer este tipo de cosas y además agradecer a las personas que hacen posible que este tipo de información pueda ser proyectada a todos ustedes. En este video hablaremos sobre helicóptero, la teoría del vuelo, sería el video 1, leyes de la física y principios de flujo del aire. Dentro del contenido vamos a desarrollar los vectores y escalares, las leyes del movimiento de Newton y flujo del fluido. Los vectores y escalares, quise meterlos en el video, quise introducir este tema porque muchas de las explicaciones de aerodinámica y de física está expresada en vectores y a veces tendemos a confundirnos o qué significan estas líneas sobre algún dibujo, algún diagrama que podamos ver en alguna bibliografía, alguna lectura. Una magnitud escalar es aquella que está determinada por un número y le corresponde a una unidad. En el ejemplo tenemos 500 que sería el número, kilogramos que sería la unidad de masa. Podemos tener una magnitud escalar longitudinal de velocidad y así otras más. Magnitud vectorial es aquella que también tiene un número, le corresponde a una unidad, pero además tiene una dirección y un sentido. En este caso del ejemplo tenemos la fuerza, un vector llamado fuerza que tiene un determinado número y unidad, en este caso Newton, y pues se refiere a un vector. Profundizando en vectores, vamos a tener que para el estudio de los vectores necesitamos para determinar cómo es su influencia en un cuerpo, un eje de referencia o un plano cartesiano o diagrama de cuerpo libre, que son todos estos dibujos que se hacen para poder explicar los vectores. Y los vectores están constituidos por un punto de aplicación, un módulo que se le llama módulo de un vector a la magnitud o al número y la unidad, en este caso 5700 newton. Tiene un sentido que está determinado por hacia dónde apunta la flecha y de acuerdo a hacia dónde apunte las flechas, la flecha, son positivos o negativos. Y la dirección por último es una, una unidad, está expresada en grados y tiene una correlación o una referencia con algún objeto, con algún eje. En este caso tenemos una dirección de 65 grados con respecto al eje x de este plano cartesiano. Los vectores podemos solucionarlo de diferentes maneras. La forma más tradicional que vamos a ver en la mayoría de los ejemplos es un vector, en este caso un vector color rojo sobre el eje y, luego otro vector color amarillo sobre el eje x y para obtener un resultado de ellos dos, cómo influyen estos dos sobre el cuerpo que se está estudiando, vamos a proyectar paralelamente a cada uno de los vectores y la resultante viene dada por la unión entre el punto de aplicación de ambos vectores y el vértice de cada uno de los vectores proyectados paralelamente. Fíjense que aquí pues podemos observar una forma de proyección como generalmente nos lo muestran en la sustentación. El vector color verde es la sustentación neta o la sustentación resultante producto de un vector aquí en color amarillo que sería la resistencia en un perfil aerodinámico y la sustentación en un perfil aerodinámico en rojo. Otro método para resolver o solucionar vectores es la triangulación. Es muy usado a nivel de navegación aérea, en los casos de búsqueda y salvamento y se refiere a proyectar a través de una referencia, en este caso es el norte, como tal en una carta de navegación por ejemplo y a través de una serie de datos y llevándolo a una escala y dándole sus correspondientes unidades en grados, en velocidades y todo aquello, formamos el vector, lo logramos dibujar y luego hacemos que ellos interactúen y podemos solventarlo a través del método de triangulación. En el ejemplo vemos una solución a través del método de triangulación de cómo obtener la deriva en una aeronave por ejemplo o en una embarcación con una influencia del viento en una determinada dirección y con una determinada intensidad. Ese es el método de triangulación. Por último vamos a ver el método del polígono, no es muy usado pero se los dejo ahí como una imagen de referencia y es un método para resolver vectores en un cuerpo donde está siendo influenciado por más de dos fuerzas o por más de dos vectores a la vez. En el segundo punto de este vídeo hablaremos sobre las leyes del movimiento de Newton y iniciaremos por la primera ley o ley de inercia. La ley de inercia es precisamente la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento o de reposo. En el ejemplo vemos una piedra de color azul que está queriendo ser movida hacia la derecha por un sujeto de color amarillo. Es esa resistencia a quedarse allí, a permanecer en su estado de reposo lo que conocemos como inercia. Pero imaginemos que la piedra ahora se mueve hacia la izquierda o se está moviendo hacia la izquierda y el sujeto de color amarillo está tratando de detenerla y es que la piedra se va a resistir ahora a cambiar su estado de movimiento y esa resistencia a cambiar su estado de movimiento es lo que se llama inercia. La inercia en vuelo la vamos a conseguir por ejemplo en un vuelo estacionario así como se ve aquí a la derecha hay un equilibrio de las fuerzas y el helicóptero permanece en vuelo estacionario, la sustentación y el peso son iguales y hay un vuelo estacionario. Si el piloto quiere avanzar en cualquiera de las direcciones que pueda volar con el helicóptero, el helicóptero por efectos de su masa va a querer quedarse en su estado de vuelo estacionario. Eso es inercia. En un vuelo crucero por ejemplo como en el caso de la izquierda todas las fuerzas están equilibradas, el helicóptero está avanzando en perfecto equilibrio pero si el piloto quiere subir o bajar la masa del helicóptero va a resistir a ese movimiento. Eso, esa resistencia a cambiar del movimiento uniforme rectilíneo como se conoce físicamente es lo que vamos a llamar inercia. Luego vamos a tener la segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica y precisamente viene de un enunciado que habla sobre que la aceleración es proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Viéndolo desde el punto de vista de las fórmulas que pueden observar ustedes, quiere decir que para que un objeto acelere va a depender de una fuerza y si la fuerza la aumentamos más aceleración tenemos sobre esa masa determinada. Pero veámoslo concretamente en los ejemplos de diagramas. Tenemos un helicóptero con 500 kilogramos de masa y en este caso vamos a ver que o mejor dicho la inercia, la inercia no perdón, la dinámica nos dice que para que ese helicóptero esté allí en ese estado de reposo, o sea que no se mueva, es a costa de la interacción de dos fuerzas. En este caso tenemos la fuerza del peso que es 49 kilonewton y una fuerza normal que es una fuerza de interacción o una fuerza de contacto entre la superficie y el helicóptero y precisamente la dinámica me dice que él está en equilibrio. Ambas fuerzas se contrarrestan o se anulan y la aceleración aplicando por ejemplo aquí la fórmula va a ser cero o la sumatoria de las fuerzas multiplicados por la masa y la aceleración que es cero va a ser cero, o sea la dinámica me dice que ese objeto está allí con una velocidad constante y en este caso aunque parece ilógico la velocidad constante es cero, o sea el helicóptero no se está moviendo. En otro ejemplo o mejor dicho aquí les pongo dos ejemplos y lo que quiero denotar en estos dos casos es precisamente a qué se refiere eso de la dinámica y es que la dinámica me dice también que ahora para que el helicóptero cambie su estado de reposo, o sea de tener una velocidad constante cero y luego semiacelere es necesario que aparezca una fuerza que sea capaz de desbalancear a esa otra fuerza que está interactuando sobre él. Entonces en este caso tenemos un peso de 49 kilonewton y para que este helicóptero de 500 kilogramos de masa semiacelere y pueda despegar del piso hasta un vuelo estacionario, en el ejemplo como tal, es a costa de que tengamos pues una fuerza que sea mayor en este caso que el peso y se llama sustentación de 60 kilonewton. Para 60 kilonewton y esta fuerza de gravedad y esta fuerza llamada peso vamos a tener una reacción, una acción dinámica de 2.2 metros por segundo al cuadrado. O sea, esta sustentación me produce una aceleración de 2.2 metros por segundo al cuadrado para esta cantidad de masa del helicóptero. Pero si ustedes se fijan en el ejemplo B del lado izquierdo, fíjense que la masa yo la he aumentado intencionalmente en el ejemplo, he mantenido la sustentación y por efectos de la dinámica o para correlacionar el ejemplo con el enunciado de la segunda ley de Newton, vemos que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mayor masa para la misma fuerza, la misma fuerza en el ejemplo A, vamos a tener para esta mayor masa en el ejemplo B una menor aceleración. Entonces esos señores es lo que se llama dinámica. Vamos a tener luego la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción para el principio de acción y reacción, también conocido como par de acción y reacción. El ejemplo más común es un cohete despegando donde nos dicen que el cohete puede elevarse, puede salir de la tierra a costa de la aceleración de los gases y que causan pues por supuesto una acción, esa aceleración que reacciona directamente en el sentido del vuelo del cohete como tal. Pero para entender esto vamos a ir a los diagramas y yo he preparado un diagrama aquí que espero podamos, pueda llegar al entendimiento de ustedes con él. Resulta que las explicaciones tradicionales de la tercera ley de Newton nos dicen que una acción va a tener una reacción, pero lo que no nos dice es que esto tiene que ver netamente con dos cuerpos separados, por eso es las acciones mutuas de dos cuerpos, así dice el enunciado de Newton y se refiere es que la tercera ley de Newton es un estudio de acción y reacción sobre dos cuerpos. Aquí yo les he dibujado un diagrama en color marrón, vamos a observar un perfil aerodinámico en el lado izquierdo y en el lado derecho vamos a ir viendo cómo van desarrollándose los vectores que les voy a ir presentando. El segundo cuerpo a estudiar va a ser una partícula de aire que va a estar encerrado en el círculo azul. Esta partícula de aire va a impactar al perfil aerodinámico y va a crear una reacción en contra del perfil aerodinámico y luego va a tener este impacto, una reacción, el perfil va a hacer que la partícula de aire reaccione hacia abajo y luego esta reacción de la partícula de aire va a tener también una reacción hacia arriba del perfil aerodinámico. Si esto lo llevamos a unos diagramas como los vemos acá al lado derecho vamos a conseguir que solventando este tema de los vectores una resultante de color rojo vamos a tener la resultante donde la fuerza que es o se puede explicar que ese vector resultante es la fuerza en el aire ejercida por el perfil o mejor dicho es la reacción del aire producto de esa acción del perfil. Entonces eso es lo que nosotros vamos a obtener, es una reacción producto de una acción, eso es lo que se llama par de acción y reacción. En sentido contrario pero ahora sobre el perfil vamos a tener una resultante de color morado que es la fuerza en el perfil ejercida ahora por el aire. Esto es lo que comúnmente nos explican sobre la acción y la reacción de la tercera ley de Newton y cómo es que según esta tercera ley se produce la sustentación. Esto también hablando un poco sobre cómo es que reacciona el aire hacia abajo en un perfil aerodinámico también se conoce con el fenómeno de downwash. El downwash es la fuerza requerida para crear la corriente descendente es igual en magnitud y opuesta a la dirección o sea acción y reacción. Entonces es muy evidente por ejemplo en un rotor de helicóptero ese flujo de aire hacia abajo se refiere a una reacción sobre el aire producido por el perfil aerodinámico. Luego vamos a tener el flujo del fluido Bernoulli y Venturi. Bernoulli es un enunciado es el principio de Bernoulli habla sobre la conservación de energía y es que luego se desarrolló un efecto llamado efecto Venturi para explicar a Bernoulli. Básicamente lo que dice Bernoulli es que en circunstancias de un fluido ideal si la presión sube va a ser a costa de que la velocidad de este fluido disminuya o viceversa. Si la velocidad sube va a ser a costa de que la presión disminuya. Pero Venturi, el ejemplo de Venturi o el tubo Venturi que es el experimento para demostrar el teorema de Bernoulli, el enunciado de Bernoulli, nos dice también que estas partículas de aire o de agua en el ejemplo anterior van a recorrer esa superficie del tubo y se van a acelerar por esa forma que tiene el tubo allí y por eso se disminuye la presión al aumentar su velocidad. Pero hay una cosa que no cuadra de cierta manera en las explicaciones tradicionales y es que en las explicaciones tradicionales no nos dicen que el enunciado precisamente de Bernoulli dice que es en un fluido ideal y resulta que un perfil aerodinámico no se mueve dentro de un fluido ideal sino de un fluido turbulento dentro de un fluido que tiene un montón de características que no son nada ideales. Si un perfil aerodinámico se moviera dentro de un perfil dentro del seno de aire ideal esto es más o menos lo que pudiese pasar. Resulta que las partículas de aire impactarían y rebotarían y las que no tocan el perfil simplemente pasarían de largo. Para que el fluido pueda recorrer la superficie o la forma de la superficie del perfil aerodinámico es necesario el efecto Coanda o uno de los efectos que nos explica este fenómeno es el efecto Coanda. El efecto Coanda es esa tendencia del fluido a adherirse y a seguir el contorno convexo de un cuerpo adyacente y es que el aire en un cuerpo que tenga una forma convexa va a adherirse y va a producir también un efecto de acción y reacción. Pero ¿por qué se adhiere? Resulta que el aire es un fluido que tiene viscosidad y la viscosidad es lo que causa que esto que se adhiera. El efecto Coanda explica que a través de la viscosidad es capaz de esas partículas de aire alderirse y hacer el recorrido como tal en el perfil aerodinámico y por ende este efecto nos va a producir realmente lo que Bernoulli nos dice que la presión en el extrado del perfil aerodinámico disminuye y la presión en el intrados aumenta o se mantiene constante y que la sustentación es un producto del diferencial de presiones. Pero aquí hay otra cosa que también en las explicaciones tradicionales nos dice y es que realmente cuando la partícula de aire, por ejemplo aquí abajo en esta imagen, una partícula de aire A se mueve sobre un perfil y por el efecto Coanda se adhiere ese fluido, en este caso el aire, al perfil aerodinámico, esa aceleración hace que esa partícula de aire llegue primero al borde de fuga del perfil aerodinámico. En las explicaciones tradicionales del efecto Venturi nos dicen que ambas partículas, la A y la B llegan iguales, en la realidad eso no ocurre y esto también nos causa una acción y reacción, precisamente esa tendencia de arriba hacia abajo del flujo de aire sobre la forma del perfil aerodinámico causa, según el efecto Coanda, una acción y reacción. El perfil es como absorbido hacia el aire y por ende causa acción y reacción. Las explicaciones recientes hablan sobre que el perfil aerodinámico es alado por el aire por un efecto de acción y reacción y no como normalmente lo conocemos de que el perfil aerodinámico es empujado por el aire desde el entrado hacia el estrados. Por último, vamos a resumir este tema y es que la sustentación, luego de haber visto las terceras ley de Newton, la primera, la segunda y este flujo de fluido, vamos a entender que la sustentación es un proceso y que sucede la sustentación en un perfil aerodinámico producto de la intervención de diferentes fenómenos. Bernoulli y Newton son aceptados para explicar, pero más bien la combinación de ellos dos es el resultado o dan como resultado que se produzca la sustentación. Con esta me despido, esperando este vídeo les sea útil y bueno, me despido con la siguiente frase, nadie es pequeño para no ofrecer ayuda ni tan grande como para no necesitarla. Por su atención, muchas gracias y espero les sea de mucha utilidad esta información.